bienvenidos importadores el día de hoy vamos a clasificar guantes comenzamos dando la respuesta al comentario de producción en youtube dice si compro guantes para moto que viene desde pakistán a partir de la cantidad para impulsar anales en teoría si te hizo una sola un solo par que son menos de 50 dólares los guantes no deberás de pagar impuestos te va a llegar la mercancía a tu casa si el producto cuesta más de 50 dólares y son más de una pieza pagarías el 19% que es una tasa global en pedimento global o en pedimento t1 si la paquetería considera que es mercancía para uso personal si la paquetería considera que es para fines comerciales te sujetarías un proceso de importación formal pagando importadores norma de etiquetado y pagando impuestos lo que se dice el IGI, el IVA, el DTA en este caso recuerden está secretario de la paquetería este producto a mí no me gusta mucho que lo intenden por avión al menos que sepan bien el la materia constitutiva del guante porque porque la clasificación arancelaria de los guantes depende mucho del material de que está hecho si son de material textil es muy probable es que te lo manden a la facción de textiles donde te van a pedir por ejemplo un padrón sectorial textil y en este caso si son más de 50 dólares por ejemplo son varios pares todavía puedes librarlas con pedimento global o si te piden fines comerciales si tienes padrón de importadores podrías hacerlo pero el padrón sectorial no lo tienen no todo lo tienen la verdad vamos a ver la clasificación de estos productos por ejemplo si fueran de material de tipo piel el guante tipo piel recuerden conforme al general número uno los textos de las secciones y de los capítulos sólo tiene un carácter indicativo va en este caso como estamos hablando de guantes de piel nos vamos a la sección número 8 donde dice pieles cueros peletería manufacturas de esas materias artículos o artículos de talabarquería o guardicionería artículos de viaje etcétera yo me haría la sección 8 y nos vamos a ir al capítulo pieles y cueros no son son manufacturas de cuero me haría el capítulo 42 ojo el texto de la sección y del capítulo 42 sólo carácter indicativo no hay fundamento legal vamos a irnos a la partida recuerden con forma real general número uno de la tiji te dice que el texto de la partida es el que tiene fundamento legal para la correcta clasificación arancelaria en este caso nos vamos a ir al la partida 42 03 prendas y complementos accesorios de vestir de cuero natural o cuero regenerado en este caso aquí es la que entrarían en cualquiera de estas dos sus partidas recuerden la media de los productos se clasifican con la real general número uno que es con el texto de la partida y el texto de la partida dice prendas y complementos de vestir a su partida se clase termina conforme la regla general número 6 en este caso son guantes diseñados realmente para la práctica de deporte y los demás guantes en esa subpartida 42 03 10 prendas de vestir entran por ejemplo sólo tan apiando no me etiquetado no tengo mucho problema vamos a irnos a las demás pagarán el 20 por ciento de impuestos por ejemplo acá también para el 20 por ciento de impuestos así que sólo pagarías el 20 por ciento de iji más el 8 al millar del dta más el 16 del iva pero qué pasa si los guantes son de material textil donde material textil vamos a ver la regla general número uno donde dice que los textos de las secciones sólo tienen carácter indicativo materiales textiles van tiene varios capítulos vamos a ir al capítulo 62 prendas y complementos de vestir excepto los de punto vamos a ir aquí y ya tenemos ahora si nuestra sección nuestro capítulo conforme la regla número sólo tiene carácter indicativo la partida tiene el fundamento legal para determinar la correcta clasificación arancelaria no lo vamos a poner las partidas 62 13 que habla de pañuelos y lo vamos a meter en las 62 15 que habla de corbatas no vamos a meter a las 62 16 que tal la de guantes así de simple el texto de la partida te dice que va clasificado los guantes conforme al regla número uno recuerda revisar y leer las notas de sección y notas de capítulo que también éstas determinan pueden incluir o excluir algún producto en una partida determinada va en este caso si te lo mandan aquí el problema va a ser hay una sola subpartida no hay mucho de dónde escoger hay una sola fracción arancelaria paga el 20% y te fijas es el mismo arancel nada más que aquí te va a pedir una norma de etiquetado 004 y te va a pedir un padrón sectorial como te lo dije eso es lo que me preocupa cuando importas ese tipo de productos que traigas un guante y que los de la paquetería vean que tiene cuero y tiene textil y te lo vayan a mandar como textil porque tú tienes que tener una carta o ficha técnica donde digas que predomina más si el textil o la o el cuero o la piel en este caso si el cuero es un 40% y textiles un 60 sería como textil porque la materia positiva que predomina es el textil si fuera lo contrario tal vez sería a cuero pero también tienes que considerar las notas que te dice que del guante lo operante es esto y si esto es de textil se irá como textil y no como piel aquí criterios de clasificación depende mucho la buena que va a utilizar depende mucho también como te digo la carta técnica del producto por eso tu agente banal o la persona que te va a ayudar con el despacho es la que te debe determinar la correcta clasificación arancelaria recuerden somos logística